de la Universidad Pontificia Bolivariana. La Universidad Pontificia Bolivariana está en el top 100 de las universidades más sostenibles en el mundo, en el top 15 de las más sostenibles en Latinoamérica y la directora Ana María Osorio ha sido la encargada de formular y por supuesto de hacer posible que se cumplan muchas de esas estrategias que ha implementado la universidad. Además en Antioquia dentro de las privadas es la número uno. Algunas de las estrategias importantes en 2021 en este campus se reciclaron más de 28.330 kilogramos de residuos. Políticas como cero papel, la estrategia de los paneles solares pero además el aprovechamiento a través de compostaje hace de la Universidad Pontificia Bolivariana un campus sostenible, reconocido ya internacionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!